Hola amigos, bienvenidos a la vida marina, donde vamos a vivir las mejores aventuras del océano. Puedes adivinar los nombres de los animales, salvarlos de la basura, nadar con los delfines o ver cómo nacen las tortugas. ¿Están listos? Escojan su personaje y comencemos a jugar. ¡Vamos a jugar! Es momento de liberar... ¡Hola! Estamos en el submarino del capitán Jack's Botón navegando por el océano. Por esta máquina especial vamos a ver muchos animales y tienes que adivinar cómo se llaman. ¿Estás listo? ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Acertaste! ¡Ballena gris! ¿Sabías que la bachena gris respira fuera del agua por dos orificios que tiene en la cabeza? ¡Sí! ¡Qué felicito! ¡Tú sí que sabes! ¡Horca! ¿Sabías que la bachena horca es familia del delfín? ¡Claro! ¡Mucho más grande! ¡Sí! ¡Qué felicito! ¡Tú sí que sabes! ¡Narwal es el unicornio que galopa por el océano! ¡Sí! ¡Qué felicito! ¡Tú sí que sabes! ¡Pes martillo! Está prohibido pescarnos porque están desapareciendo y hay que cuidarlos. ¡Qué felicito! ¡Tú sí que sabes! ¡Pes amarillo! ¡Parece un sol radiante en medio del mar! ¡Es momento de reír! Ahora vamos a salvar a los animales. Cuando veas que alguno de ellos es atrapado en medio de la basura, haz clic sobre ellos para ayudarlos. Comencemos el recorrido y salvemos al océano. ¡Lo salvaste! ¡Lo salvaste! Todavía faltan animalitos por salvar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí ganamos! ¡Muy bien! ¡Lo salvaste! ¡Te felicito! ¡Quieres muy bien! ¡Lo lograste! ¿Quieres seguir jugando? ¡Es momento de que esto siempre lo he querido hacer! ¡Nadar con los delfines es muy divertido! ¿Estás listo? ¡Has listo de los botones para indicarles delfines lo que quieres que haga! ¡Vamos a nadar y a disfrutar con uno de los animales más inteligentes del océano! ¡Esto es super! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Bienvenido a Isla Tortuga! ¡En esta plaza las tortugas ponen sus huevos! ¡Y tienes que tener mucho cuidado para no pitarlos! ¡Fíjate bien dónde se pusieron los huevos! ¿Por qué puedes entrar cubiertos? ¡Y recuerda poner una banderilla sobre el área! ¡Intenta de nuevo! ¡Sí! ¡Vuelve a intentar! ¡Casi lo logras! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ahí están los huevos! ¡Ahora sí están protegidos! Recuerda que no necesitan los huevos. ¡Cada vez se ponen más difícil! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí están protegidos! Recuerda que no necesitan los huevos. ¡Cada vez se pone más difícil! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora sí están protegidos! ¡Lo logramos! ¡Ahora verás cómo nacen las tortugas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.